¡Súper personitas! Hoy vamos a decidir si estos personajes van a ir al cielo o al infierno. Y como seguro que no me lo van a poner fácil, necesito vuestra ayuda. ¿Cómo? Pues dándole muchos likes a este vídeo. ¿Eh? Y si no estás suscrito, ¡suscríbete! ¡Vamos a empezar! Este niño con cara de enfadado parece el Harry Potter, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen. Libera a elfos esclavos. Bueno, bueno, bien, bien. Si son esclavos, pues ¡libéralos! ¡Cielo! Espía a la gente con su capa de invisibilidad. ¡Harry, hombre! ¡Que eso no seas, eh! ¡Ay! ¡Al infierno! ¡Sale con la hermana de su mejor amigo! Bueno, oye, si están enamorados, da igual. Mira, mejor que sea de su mejor amigo. Así ya la conoce. ¡Al cielo! ¿Qué nos queda aquí? ¡Dies infiernos, vete cielo! ¡Harry, te vas al cielo! ¡Vira qué feliz! Y aquí nos dan muchos puntitos. Esto me gusta. Puntitos, puntitos, money, 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 money. Aquí tenemos a un policía. Se supone que los policías tienen que hacer el bien. Vamos a ver qué es este señor. Ha atrapado a muchos criminales. Vale, bien hecho. Es su trabajo. ¡Al cielo, policía! Consigue información torturando animales. No, hombre. No se puede torturar. Y animales tampoco, eh. Pero bueno, que le está torturando con una pluma. Eso no duele, eh. Pero bueno, vete a saber qué les hace luego. ¡Al infierno! Fue despedido de su trabajo por ser un torturador. Y formó un grupo criminal. ¡Hombre, no! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Al infierno, señor policía! Fue arrestado y formó otra banda en prisión. ¡Pero vaya pieza está hecho este hombre! ¡Nada, nada! ¡Al infierno! ¿Está clarito o no? Tú, el lugar de un policía parece un maleante. ¡Vamos, tira para el infierno! ¡Vamos a ver qué nos cuentan de este señor! ¡Cree ser el elegido de Dios! El mal no hace, pero creo que un poco más jareta está. ¡Vamos, te salvo, cielo! Se presentó a presidente porque soñaba con un país próspero. Está bien, está bien, porque tenía un sueño. Un sueño bonito y lo ha querido cumplir. ¡Al cielo! Esto está bien. Trabajó como vendedor telefónico para ayudar a su madre a pagar el alquiler. ¡Muy bien, chicos! Trabajó para ayudar a su mamushi. Eso está muy bien. ¡Vamos al cielo! Y el veredicto final está claro. Te vas al cielo porque solo has hecho cosas buenas. Y a Dios, no le cuentes que te pensabas que era él, ¿eh? A ver si se va a enfadar. Aquí nos deja desbloquear. Muy bien, unos cantados. ¡Genial! ¡Wow! Aquí nos han dado una muerte. Bien. Salva a uno y quema al otro. Pobre ratoncito y un señor que parece un gladiador o no sé. ¡Vamos a salvar al ratoncito! Lo siento, a lo mejor el otro es un buen hombre, pero es que yo quiero salvar al ratoncito. Aquí tenemos a... ¡Vaya! Estos son dos cantantes. La Amy Mae West que no conseguía, que no... No lo sé pronunciar. ¡Y Freddy Mercury! Tengo que salvar a uno. Lo siento, Amy Wattsheiser, pero voy a salvar a Freddy Mercury. ¡Una leyenda de la monstrua! Aquí tenemos a un niño que parece Naruto. Digamos, lee que es Naruto. Y el otro que parece como un vikingo, que no sé quién es. Si alguien sabe quién es, que me lo deje en comentarios. Voy a salvar a Naruto, oye, que es más jovencito. Y lo siento por ti, vikingo. ¡Vamos! ¡Toshan, toshan! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa ahora? ¡Oh, Naruto! ¡Juguemos! ¿Vale? Vamos a jugar a juicio de los famosos. A ver qué nos dicen de Naruto. ¿Qué haces yo tú, Shikirin? Pero qué cosas buenas. Usa técnicas prohibidas para pelear. ¡Oye! Ya empezamos mal. Nada. Naruto, que te voy a enviar al infierno. ¡Vamos! Espía a la gente para desarrollar nuevas técnicas de lucha. A ver, a ver. Ya estamos. Que si la lucha y espiar. Y aquí parece que espías a una niña, hijo mío. No, no, no. Nada. Mal. Al infierno. Nunca se rinde. Oye, esto es bueno. Nunca hay que rendirse si tienes un sueño. Esto sí que te lo perdono al cielo. Y lo siento mucho, lo siento, pero el veredicto es... No, no, no. ¡Al infierno! Uy, ¿quién tenemos aquí? Si parece el rec. No estés enfadado, hijo mío. A ver qué pasa contigo. Se lava los dientes con insectos. Esa un poco asquito, la verdad. Pero bueno, oye. Si le gusta, vamos a dejarlo. No hace daño a nadie. ¡Al cielo! No sale de casa porque cree que le da asco a todo el mundo. Ay, no, hijo mío. Ay, qué penita me ha dado ahora. Que no das asco si es muy mono. Es así. Y... ¡Al cielo! Se tira pedos en las caras de sus enemigos. Oye, ahora empiezas a entender algunas cosillas. ¡Esto es una marranada! ¡Al cielo! ¡Qué mono! Miradle qué carita. ¿Ves cómo es bonito? ¡Al cielo! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! Ahora nos aparece un niño que también parece triste, medio triste, medio enfadado. Y nos dice... No le gusta la gente alta. A ver, esto no es un pecado. Si a ti no te gusta, yo qué sé, la gente baja o alta, lo que sea, le enviaremos al cielo. Pero bueno, háztelo mirar, ¿eh? Háztelo mirar. ¡Disfruta torturando a sus enemigos! No, 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 no. Miradle que está metiendo la cabeza de un niño ahí en... No sé qué es eso. En una marrana. ¡Muy mal! ¡Al infierno, niño! ¡Disfruta viendo su propio reflejo en el espejo! A ver, esto tampoco es muy malo, pero creo que es un presuntuoso y un engreído. ¡Me lo imagino porque tortura niños! ¡Hala, al infierno! Y ya vale, Fabiácevila, ¿por qué te vas al infierno? Y si no, otra vez, haz cosas más buenas y te salvaré. Envía a los humanos al cielo y el resto al infierno. Vamos a ver aquí quién tenemos. Parece que hay personajes. Este señor no sé quién es. Vamos a creer que eres buena persona. ¡Al cielo! Aquí tenemos a Pinocho. Vale, dice mentira, pero no le vamos a enviar. ¡Oye! No nos deja, no nos deja enviarle al cielo. Lo siento, Pinocho. ¡Ay, pobre! Está de madera va a arder rápido. ¿Y al Michael Jackson? No nos deja llevarlo al infierno. Va, venga, que tu música es muy guay. ¡Al cielo! ¿Y tú quién eres? ¿Sabéis quién eres? ¿Súper personita? Decídmelo en comentarios. Pareces un guerrero. ¡Te tiro al infierno! ¡Ay, qué bonito! Me quedo un unicornio. ¡Pa' mí! ¿Quién es esta chica? Pareces la novia de Joker, ¿no? Vamos a ver, Kensho. Se enamora de su paciente. ¿Qué pasa? El amor puede surgir en cualquier lado. Por eso no te voy a llevar al infierno. Vamos, al cielo, chiquilla. Se mantiene en una relación tóxica. A ver, guapetona, tienes que saber elegir a tus amantes. Pero bueno, por eso no te voy a llevar al infierno. Va, al cielo. ¡Practícate la acrobática! Bueno, oye, cada uno tiene sus aficiones. Y además tiene pinta de hacerlo muy bien. Vamos, chica, al cielo. Anda, pero si todo lo ha hecho bien, muy bien. Venga, al cielo. Pero creo que tu amantes Joker no te lo encontrarás ahí, ¿eh? A ese si lo veo, lo envío al infierno directamente. ¡Otro telón, redoble de tapores! ¡Míralo, hablando del rey de Roma! Toma, juguemos, vale, vamos a jugar. A ver qué cosas has hecho en esta vida. ¡Vive con su madre! Que ya eres mayorcito, que ya te podrías haber independizado ya hace tiempo. Y además la madre creo que no está muy conforme de que vivas con ella, ¿eh? Pero bueno, va, por eso no te voy a llevar al infierno. ¡Al cielo! Fracasó en su intento de ser payaso y monologuista. El pobrecito quería hacer gracia a los demás, quería entretener, pero se ve que no hacía gracia a nadie. Va, venga, al cielo, me están dando pena ahora mismo. Sufre problemas de control de la ira al viajar en metro. Oye, 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 aquí sí que tranquilízate porque te veo con unas armas que aunque son armas de agua, seguro que molestas a todos los demás viajeros. Aquí no, ¿eh? Aquí no. Aquí al infierno, ¡hala! Y ha sido demasiado buena contigo. Vamos a ver al final el veredicto. Bueno, al cielo, va, al cielo. Creo que no te lo crees ni tú. ¡Mirate a quién tenemos aquí! ¡Es Frida, la pintora mexicana tan famosa! A ver qué dice ella. Cambia la percepción de la belleza al no depilarse las cejas. Oye, que haga lo que quiera la pobre chiquilla. ¡Al cielo, hombre! Tuvo una relación prohibida. ¿Y quién ha dicho que está prohibida? ¿Qué pasa? ¿Qué hace de malo? No soy nadie para juzgarle en temas de amor. ¡Al cielo! Se va de las fiestas sin avisar. A ver, Frida, podrías despedirte por lo menos. Pero bueno, tampoco es un pecado mortal para ir al infierno. ¡Anda! ¡Al cielo! Y finalmente, muy bien, 30 puntitos. ¡Te vas al cielo! ¡Buen viaje! Pon los cuerpos con sus almas. Bueno, esto es fácil. Aquí tenemos a Spiderman y aquí tenemos a Batman. ¡Uy! Ya está, ya está, ya está. ¡Este era fácil, este era fácil! Sigamos, vamos consiguiendo más puntitos. Y aquí tenemos a una chica que no sé qué ves. ¿Alguien lo sabe? Por favor, decídmelo en comentarios. ¿Qué es yo esta chica? ¡Nunca devuelve los libros que toma prestados! ¡Oye, no, por favor! Si te prestas libros, los devuelve. Lo siento mucho, pero te voy a llevar al infierno. ¡Se cha pedo siempre que está sola! Bueno, pobre mujer, oye, está sola. Que haga lo que le dé la gara en su casa. ¡Al cielo! ¡Usa tenedores en lugar de palillos en los restaurantes asiáticos! ¿Y qué problema hay? Ya sé que queda más guay del Paraguay comer con palillos. Pero déjala si está más cómoda con tenedores. ¡Eso sí, no hace falta que pongas esa cara de loca! ¡Y te vas al cielo! ¡Buen viaje! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡La Catrina! ¡La quiero, la quiero, la quiero, la quiero! Y nuestro siguiente personaje... ¡Oh! ¡Se parece mucho a Einstein! ¡Vamos a ver qué ha hecho! ¡Eluca todo el rato! ¡Qué tío más marrano, ¿no? Tampoco es tan malo. Va al cielo. Es un mal ejemplo para su nieto. Eso no, hombre. Hombre, señor, que se parece a Einstein. Está bebiendo ahí delante de su nieto. ¡Al fierno! ¡Se convierte en un pepinillo para huir de sus problemas familiares! ¡No, no! ¡Mírate qué pinta tienes de pepinillo! ¡Los problemas se tienen que afrontar, no huir de esta manera! ¡Qué ridículo que está, hijo mío! ¡Al infierno! ¡Mira, mira, mira! ¡Se puso el infierno aquí! Tenemos al policía, ¿os acordáis del policía? Y a Naruto. Naruto también lo enviamos al infierno, ni me acordaba. Y de momento, lo dejamos así. ¡Redoble de tambores otra vez a ver quién tendremos aquí! ¡Ay, quién es esta chica! Me suena mucho, pero no sé quién es. Por favor, si alguien sabe quién es, decídmelo en comentarios. Que yo no lo sé. Vamos a ver qué he hecho. Dejo ver a la fanática de Justin Bieber. Jolín, la tía, si está aquí llorando, mirando su póster con corazoncitos. Y tiene aquí una carta de amor. Que vaya al cielo, pobre al cielo. No es nada malo esto. Se sienta encima de la gente que hace flexiones. No, hombre, no. Pobrecitos, imaginaros a esta mujer en un gimnasio. Subiéndose encima de todo el mundo que hace flexiones. No, qué feo. ¡Alien, no! Usa ropa floja para evitar que la sexualicen. Cada uno usa la ropa que quiere. Mientras no se vista de pepino como el ridículo ese de Einstein. Aquí sé que te envío al cielo, hija mía. Y el veredicto final es... ¡Cielo! ¡Buen viaje! Aquí tenemos un señor y tenemos que decir si es verdad o mentira lo que dice. Me llamo Godofredo Bezos. Soy el fundador y director de una empresa emergente. Yo qué sé, ¿verdad? Si tú lo dices, ¡verdad! Vaya, me he equivocado. Vi a un joven robándole el bolso a una anciana. Yo digo que es verdad. Ah, sí, ¿verdad? Interviene al momento y atrapea al ladrón. ¿Mentira? Sí, no lo hizo. Luché con valentía contra el ladrón. ¿Mentira? Ah, fue la anciana la que derribó al ladrón. Vaya, vaya. Agarré al ladrón para que no pudiera escaparse en lo que venía la policía. Yo creo que es mentira, ¿eh? Bien contestado. Es verdad. Me aseguré que el ladrón no se escapase. Le devolví el bolso a la anciana, pero sin tocar nada de su interior. No sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a creerte, va, ¿verdad? ¿No? O sea que encima te quedaste con cosas de la anciana. ¡Qué mala persona! ¡Tú te vas a ir al infierno! ¡Súper personitas! Me ha gustado tanto este juego que creo que voy a hacer una segunda parte. Bueno, eso sí. Si veo que a vosotros también os ha gustado, me habéis dejado muchos likes y me lo decís en comentarios. Espero que estéis suscritos a mi canal y que me sigáis por mis redes sociales, Instagram y TikTok porque os quiero muchísimo. Ya lo sabéis, muchos lobetazos.